Música Que gallina Que honra las agujas Pero bueno, la re buena Estamos bien Estamos con la moral Activa La buena Parce Mañana tenemos una actividad Con Piso 21 y pues nos exigieron Tener la prueba del COVID Yo nunca había Nunca me había hecho la prueba Hoy me la hice Y bueno pues Tiene hijos de 4 años Tiene 8 años Ah bueno 8 Vamos a mandar un saludito ahorita Ay gonorrea Ay gonorrea Ay gonorrea Ay gonorrea Pero cante pues Pa que ve No aguanto tanto trago Esa mamá tengo que olvidar Mi amigo me lati ya Como si me ha sido un papá Ay gonorrea Ay gonorrea Ay gonorrea Ya Ya Amor Adi Ya con nosotros y aquí está y te amo, te amo, fuerza, fuerza también me dice, ya Tefi me grabó, ahorita se los pongo y les contamos como nos va con las pruebas, no tenemos, no hemos tenido síntomas nunca y yo sé que me va a ir muy bien ¿cierto? sí fuerza, fuerza, fuerza quiero ser claro que con la foto que acabo de subir a mi suegra no le estoy preguntando nada ni nada de eso esta es la parte de la canción, promoción, pero es una foto súper chévere y fue idea de Sara hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso en estos momentos, quiero invitarlos a que en 49 minutos se conecten a Instagram Live con Entertainment Weekly que vamos a estar en el Songwriters andar con este pelo así es de verdad que un desastre papi, eres y ya no eres otro artista no tengo nada para hacer eres otro artista, te ves de show, mira eso uy, 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 uy camp cantando para ustedes y hablando de a dónde van con ellos ahí los veo sí 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 Wait for us to come out You did Right Ain't that right Miami Everybody ain't gonna make it But guess what You dudes that's outside the door We love y'all Believe that But know your role And my heart is a little different than my carthens Some of you motherfuckers I'm gonna give you a check to stay the fuck away from me Wow You gonna still get a check But once you come around me That bitch gonna quit coming And you do know that, okay I'm gonna pay you stay away Pay you clowns Pay you clowns Pueden tener éxito con estudios o sin estudios Puede llegar uno a tener éxito en la vida Y ya puedes ser millonario Y dar trabajo a los que han estudiado Con la consul A los abogados y a muchos que han estudiado Uno que no ha estudiado puede dar trabajo a los que han estudiado A los que ya tienen su doctorado Y puede hacer que trabajen para ellos Y ya puedes darles una buena estabilidad Salgo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.